Hoy en Campeones vamos a hablar del nuevo gran fichaje del Real Madrid, Luka Jovic. Jovic es un delantero de 21 años que este año ha explotado en Alemania. Llega por alrededor de 60 millones de euros del Eintracht de Frankfurt y ha firmado por seis temporadas hasta junio de 2025. Llegó al Eintracht en 2017 cedido por el Benfica y este ha sido el año de su explosión. Con el club de Frankfurt ha registrado en la temporada 2018-2019 17 goles y 5 asistencias en Liga, pero su ratio de goles por partido ha sido aún más increíble en Europa League. Ha marcado 10 en 11 partidos. Sus estadísticas han sido un motivo más que suficiente para que el Eintracht ejerciera su opción de compra de 7 millones por él y ahora, meses después, lo venden aumentando su precio más de 50 millones. Es mucho dinero, pero el Real Madrid llevaba tiempo buscando como loco un delantero goleador en el mercado y el Serbio ha acabado siendo la opción preferida por el club blanco. Así que, si tan bueno es, vamos a responder a la gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo juega Jovic? Luka es un goleador nato que destaca sobre todo por su capacidad como arrebatador, ya sea de cabeza o con los pies. Eso sí, no es un 9 puro, sino que sigue la tendencia de muchos delanteros actuales que saben caer a banda y ser más móviles para aportar más cosas a su equipo. En el Eintracht ha jugado varios partidos con Revic, un jugador muy vertical e ideal para los contraataques, y Haller, un delantero de gran envergadura que mide 1,90m. Puede que la situación sea algo distinta para él ahora, porque está por ver cuál es su encaje con Karim Benzema. A pesar de los 21 goles en Liga del francés esta temporada, los blancos necesitan un cazagoles como Jovic que encaje en el estilo de Zidane. Si Su da mucha importancia a las bandas y los centros laterales, y ahí Jovic, tanto por arriba como con los pies, vale oro como rematador. La duda que queda es cómo encajará con Benzema. ¿Querrá Zidane jugar con ambos aprovechando que Jovic ya está acostumbrado a compartir espacio en la delantera? ¿Lo usará como suplente de Benzema para cuando los partidos necesiten un perfil distinto al del francés? Como no sabemos cómo responder a esta duda, os dejamos esta encuesta para que votéis en comentarios. Lo que está claro es que el Real Madrid quiere dar un golpe sobre la mesa y ha apostado fuerte por reforzar su ataque, a falta de que se haga oficial la llegada de Eden Hazard al Bernabéu. Esto, en cambio, deja en una situación complicada a Mariano Díaz, que tendrá que aceptar un rol muy suplente o buscar una salida solo un año después de regresar al club. ¿Y a vosotros? ¿Qué os parece el fichaje de Jovic? ¿Creéis que se volverá a salir ahora en la Liga Española? Ya sabéis, os leemos en comentarios con vuestras opiniones y los votos de la encuesta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!